Bienvenidos a Filosoqué. Soy Manuel Bermúdez, profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba. Y hoy, de nuevo, vamos a hablar de amor. Puede resultar paradójico a priori el hecho de pensar que para hablar de amor utilizaremos un episodio, en concreto el canto séptimo de la Ilíada, que es un episodio guerrero. El bueno mero siempre nos echa un cable, siempre nos echa una mano en estos episodios, en estas cuestiones. El episodio séptimo de la Ilíada narra la preparación por parte de los griegos de un equipo de dos hombres que van a asaltar el campamento troyano que está cerca de la muralla griega. Diómedes, uno de los más bravos guerreros que tenía el ejército griego, que era tan valiente que incluso fue capaz de acometer a la diosa Afrodita e incluso al dios Ares, es el encargado de preparar este asalto. Pero para ello pide un compañero. Y lo pide con unas palabras que a nosotros nos han parecido reveladoras. Diómedes dice lo siguiente. Cuando dos van juntos, uno ve antes que el otro. Estas palabras que pueden parecer baladí, que pueden parecer sin importancia, desde nuestro punto de vista, tienen una tremenda importancia. Y son muy importantes y muy válidas. ¿Por qué? Porque lo que está poniendo de manifiesto Diómedes es lo que nosotros consideramos que es la esencia del amor. El hecho de que en una pareja enamorada no debe primar ese ensimismamiento que consiste en mirarse el uno al otro y perderse en la profundidad insondable de los ojos de la persona amada. No. La esencia, la clave del amor, consiste en que la pareja sea capaz de otear el horizonte, de mirar a lo lejos, que ambas miradas se dirijan hacia el mismo punto. Y eso es lo que puso de manifiesto Diómedes al decir que cuando dos van juntos, uno ve antes que el otro. Nosotros, desde Filosoqué, recomendamos una reflexión sobre el amor y una aplicación de la razón a ese sentimiento para ver si podríamos cumplir esta famosa sentencia homérica. Y si nosotros, yendo en pareja, podríamos ver uno antes que el otro una amenaza que se cierne o una esperanza que se acerca. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!